Hola amigos de YouTube, soy amigo Garo. En este vídeo les quería hablar sobre, es más bien un consejo y una pequeña investigación que les estuve haciendo a ustedes para que ustedes estén bien informados y tomen las decisiones correctas al momento de comprar un auto. Si ya viste el título es referente a los carros de lujo que puedes comprar usados. Estos carros hay de diferentes marcas, está el Audi, está el BMW, está el Mercedes-Benz, como otras marcas, pero estas son las principales y yo sé que te estás preguntando si son buena idea comprar esos autos. Bueno, esos autos, los carros están excelentes, probablemente ya lo fuiste a ver, no tiene muchos problemas, de adentro está muy cuidadito, espectacular, arriba de su tiempo en cuanto a las cositas que trae para moverla en cuanto estéreo, en cuanto a los botones y se te está haciendo raro que el precio que te están dando es un precio como si compraras un carro común, ya fuera un Ford, un Chevrolet, un Dodge, un Honda, todos esos carros. Bueno, déjenme decirles por qué es que esos carros están más baratos y se ven mucho mejores y cómo es que te pueden engañar bien fácil al momento de comprar estos vehículos. Bueno amigos, lo primero que es, es que ¿conviene o no comprarlos? No, no conviene comprarlos, no te acerques a esos carros, vas a perder mucho dinero. ¿Por qué es que vas a perder dinero? Te preguntarás. Bueno, estos carros están diseñados para que tengan su tiempo de vida en los primeros años, que es cuando la gente que tiene mucho dinero los compra. Estos carros se venden por $100,000 dólares, $150,000 dólares. Si tú buscas esos carros del año, eso es lo que van a estar costando, pero si te fijaste que te lo están vendiendo a $5,000 dólares, $3,000 dólares, es que pierden el valor exageradamente porque estas partes que están hechas están diseñadas para que no te duren tanto tiempo y cuando se te descompongan estas partes, te va a costar una millonada reemplazarlas. Si hay alguien en los comentarios que quiere dejar los precios de las partes cuando tuvieron que reemplazar algo, yo aquí no más les voy a dejar ejemplos, aquí si encuentro imágenes se las voy a estar dejando, pero yo por mi experiencia he visto que, por ejemplo, una luz, digamos, un BMW 2005, le tienes que cambiar las luces de enfrente porque se te fundió uno, ya no te sirven el cableado. Para conseguir esas luces, un solo foco te va a costar entre $300 a $400 dólares, no lo vas a encontrar donde sea, no es como si puedes ir al yonke de la esquina y decir, hey, tienes un foco de un BMW, no lo vas a tener, es muy diferente a ir a buscar partes de un Explorer, de otros carros más comunes, Focus, todos esos carros que hay muchos en circulación, estos no es lo mismo, es más raro. Normalmente tienes que ir a buscarlos a los dealers, ahí es donde vas y compras los carros que son nuevos, esa es la única forma que los vas a conseguir, ni siquiera cuando quieres ir a una refaccionaria como Aurozone u otros lugares vas a encontrarla. Esas partes nada más se encuentran en internet y nada más se encuentran en lo que es el dealer autorizado. Es la única forma que tú vas a encontrar esas partes. Bueno, eso es en las partes. Si estás tú dispuesto a pagar $400, $500 dólares por una sola parte, ahora vámonos al motor. Los motores sí son buenos, pero normalmente tienden a gastar más combustible que los motores normal, ya que les ponen más potencia, pero no es una potencia exagerada y igual estos carros siguen siendo carros y tienen el problema de que estos motores no son tan comunes y no duran tanto tiempo en el mercado con el mismo motor. Están cambiando constantemente para complesar a la gente que tiene mucho dinero y ahí es cuando vas a tener otro problema. Las partes de los motores no son fáciles conseguir y digamos que si tú estás pensando en comprar un carro 2002-2003 que es de ese tipo de carros, los motores no le queda tanto de vida amigos. Esos motores se te van a descomponer pronto ya que no están diseñados como para un vehículo de uso constante que son como los vehículos que nosotros usamos comúnmente en las marcas que son baratas para las personas comunes como nosotros. Entonces esos motores tampoco son buenos si tú los comparas con motores como Toyota, como Honda, incluso como los de Dodge o los de, bueno no los de Dodge, los de Dodge son un poco más abajo, pero incluso como los de Ford o Chevrolet va a ser una diferencia bien grande y vas a tener ese problema de que no va a ser tan bueno y no es una buena inversión a largo plazo. Acuérdense que nosotros cuando compramos un carro es a largo plazo y probablemente tú lo estás pensando para que sea económico y sea duradero y claro que se vea bonito, pero eso no es lo que tú vas a conseguir en estos carros que son de lujo y que ya están usados. Otro en contra que tienen estos carros es que aunque obviamente los mecánicos son mecánicos, todos los motores es exactamente lo mismo en sí, tienen el mismo sistema, todos los carros tienen transmisión, motor, su pompa de agua, todo eso común. Hay ciertos carros que las personas prefieren trabajar y hay otros carros que las personas no quieren trabajar ya que son muy detallosos por los sensores y por todas esas cosas. A estos carros de lujo les encanta experimentar con pequeños sensores, con cosas del motor para darle más fuerza, para darle una función extra que los carros normales no tienen. Entonces si le preguntan a muchos mecánicos ahí en los comentarios si alguien es mecánico quiere dejarlos, se pueden dar cuenta que una de dos o a los mecánicos les encanta trabajar en esos carros ya que se les van a estar descomponiendo constantemente y ellos van a estar ganando o una de dos el mecánico no va a querer trabajar en ellos porque simplemente es mucho trabajo y puede simplemente no resolverse el problema de lo que el vehículo tiene. Así que tengan en consideración esas cosas si están pensando en comprar un carro de estos lujosos que van a tener que gastar mucho en partes, van a tener que batallar en saber qué es el problema de que estos carros tienen cuando se descomponen. Bueno amigos esas son las cosas negativas que estos vehículos tienen. Yo en mi recomendación no les recomendaría que comprar un vehículo de ese tipo que son los BMW, los Mercedes Benz, los Audi por esos problemas que tienen. Si tienen la suerte de que nada más quieren el vehículo para ir del trabajo a la casa o de la escuela a la casa son buenas compras ya que si no se usan tanto no hay razón para que el motor se descomponga, no hay razón para que sus partes se descompongan. Así que sí, sí puedes tener el carro un tiempo si lo quieres simplemente para que se vea bonito. Esos carros se ven hermosos, tienen muchas funcionalidades que los carros normales no tienen pero enfréntate a eso y piensa en eso. Las personas que yo he conocido que han tenido carros de estos siempre terminan vendiendo esos carros y terminan hablando pestes de ellos. Déjame en los comentarios si tú crees que estos carros valen la pena, si tú has tenido uno de estos carros y te han salido buenos. En lo personal yo no lo recomiendo pero si tú nada más lo quieres para que se va bonito afuera de tu cochera y que el carro esté ahí paradito y nada más lo uses para ir a la tienda a comprar tu comida de la semana cómpralo. Esa es mi opinión y estas son las razones por las que a mí no me gustan esos carros y que nunca he pensado en comprar uno de estos carros de una compra seria. Normalmente yo termino comprando los carros que yo sé que funcionan, que tienen motores competentes en el mercado y que no son tan difíciles ya sea para yo trabajar en ellos o para las personas que se los llevo que son mecánicos y estos son los puntos que yo creo que valen la pena considerar antes de comprar estos vehículos ya que aparte de que el precio principal es muy caro y se devalúa, se devalúa pero no se devalúa a un precio que sea una ganga comprarlos. Los carros te van a seguir costando cantidades de dinero considerables pero mucho más bajo que los precios originales que tienden a ser de 100 mil a 150 mil dólares cuando los carros los compras nuevos. Bueno amigos esto sería todo por el vídeo simplemente quería dejarles este consejo a las personas que están pensando comprar uno de estos vehículos o si simplemente estás haciendo una investigación para tener una opinión final de estos vehículos antes de ir a revisar uno esa es mi opinión y espero que les haya funcionado ya sin más que agregar yo soy Garo me despido pero los veo en un siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!